¡Idió! ¡Omar va a ganar! ¡Ay sí, Omar! ¡Ok! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Se quieren! Bueno, de cualquier manera les prometemos que esta es la última vez que esta experiencia televisiva se va a desarrollar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a estar reviviendo bellos momentos que disfrutamos, que pasamos juntos en este canal 182. Exacto. Y ahora para que... Recuerden que los tiempos públicos, todo el mundo acerce a su televisión. Este es el momento. Haga culito de pollo con la boca y... ¡Ah! ¡Qué gusto tenerlos de regreso! Y ahora creo que tenemos por ahí en cabina una... Algo bonito. Tenemos algo que nos hicieron favor de elaborar aquí en Telejita. Una bonita pieza. Estamos celebrando 10 años de Telejita, aunque hace un par que nosotros no trabajamos por aquí. Tres, tres, tres. Dos, hace dos que acabó el programa. Tres, ¿no? No, güey. Yo sé que se te ha hecho esceno. Se me ha hecho como una vida entera libre de esta mugre, de esta basura. Sin tener que preocuparme. ¿De qué ladrarte a ti? Yo tenía pelo. Sí, qué jodido te ves, güey. ¿No tenía canas? Para que vean lo jodido que está el estaca hoy por hoy, ¿qué les parece si revivimos un poco de la historia? El estaca. Y de su servidor. Y de acá, de los dos. Vean, está bonito. Córrela, Jaime. Córrela ya. Otra de las parejas inolvidables e inseparables de Telejit son los conductores Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, que presumen de vanguardistas, atrevidos y alocados, tanto en radio y televisión, como en su vida cotidiana. Dice Raúl, nuestro floor manager, que por favor traigamos más viejas. Y también nos pregunta si quiere que nos desgracie el programa o no. El conductor y locutor Eduardo Videgaray se dio a conocer en la pantalla de Telejit con el programa El Taller, donde alternaba con los estudiantes de varias escuelas metropolitanas. Y en el 2000 aparece con El Planeta de Cabeza, al lado de José Ramón San Cristóbal. Yo entré a Telejit gracias al apoyo y a la perseverancia que he tenido. Siempre fue un sueño desde que empezó el concepto. Yo quise ser parte de él y se me hizo también haciéndole favores, en este caso, a Lalo Marrón. Hay que aclarar que la masa está en una región secreta de México, que se llama Cabo Apretadito. Es muy chiquito. Es muy pequeño. José Ramón San Cristóbal tiene una larga experiencia en los medios de comunicación, que data desde hace 15 años, en áreas de producción, locución, realización y guionismo, aunque su carrera universitaria es la arquitectura. Tuve que hacer casting couch con el productor, que en aquel entonces era Memo del Bosque, y tuve que hacerle algunos favores. ¡Sepáranos, sepáranos! ¡Sepáranos, José Ramón! ¡Sepáranos! No te dije marea, te dije, ¡sepáranos! Me divertí mucho, la verdad es que nos dejaron hacer prácticamente lo que nos dio la gana, entonces creo que me la pasé bien, aprendí un poquito de cómo se hace la tele y me reí mucho. El momento que más disfruté de todo el tiempo que estuve en Telegit fue cuando pude tocar el tobillo de Paulina Rubio encima del escenario del Estadio Azteca. ¡Con este dedo le toqué el tobillo! Toda mi vida es ridícula como conductor, entonces en realidad no hay nada que sobresalga. Los osos no fueron cuando grabamos, sino en este momento cuando pasan las repeticiones y veo y descubro cómo me atreví a salir en esos estados de inconsciencia en la televisión, no solo de nuestro país, sino de toda América Latina y el mundo. Videgaray ha trabajado en Telegit desde el inicio de nuestras transmisiones en el área creativa e incluso fue la voz institucional del canal en sus inicios. También ha producido y dirigido comerciales, cortometrajes y videoclips. Muéranse o tírense un pozo bien hondo que tenga muchos lagartos adentro par de maricas. Una cosa y te quiero decir, podemos ser idiotas, nacos, tener mal gusto, corrientes, pero marica, tu padre. ¿Cómo crees que vamos a ser maricas, por favor? José Ramón formó parte de Telegit al igual que Videgaray desde sus inicios, aunque en pantalla aparece hasta el 2000 en el Planeta de Cabeza. José Ramón ha estado ligado a la música desde siempre, pues trabajó en dos compañías discográficas como traductor y en sus ratos de ocio le gusta tocar el bajo. A partir de ese programa perdí totalmente el poder de lamentada, porque llego con alguien, le pinto unas cremotas y ¡ah! ¡Es este güey! Y felices, entonces aunque esté yo enojado y le miente la madre, todo el mundo cree que estoy bromeando con ellos. Yo no le puedo decir a nadie ¡pendejo! Porque piensan que es un chiste. Gracias al Planeta de Cabeza perdí el poder del insulto con el mexicano. Egresado de la carrera Ciencias de la Comunicación y Dirección de Cine, Eduardo, además de conductor y locutor, dirige una casa productora y actualmente conduce Planeta 3 al lado de José Ramón. Bueno, vamos a ver un video en lo que nosotros acabamos de tragar. Gracias. Nacido hace 34 años bajo el signo de Géminis, José Ramón grabó un disco titulado La Corneta al lado de Videgaray y actualmente es locutor de radio en la XCW, además de escribir un libro que se editará el año próximo. Gracias a todo lo que pudimos aprender en Telehit es que ahora podemos llevarles este nuevo planeta llamado Planeta 3. Ya en serio Telehit sí fue un aprendizaje, sí fue una época muy divertida la neta y sí ahorita nos permite, a mí en lo personal me permite hacer las cosas que estoy haciendo ahorita que sin la experiencia que tuvimos en Telehit no podría hacerlas. El planeta de cabeza, cuando la porquería se vuelve televisión. No, regrésate, regrésate. Y sí. No, no es cierto. Bueno, eso fue un poco de nuestra trayectoria aquí. ¿A poco no le sacó lagrimitas? A mí sí me conmovió, pero machín. Pero a los chamaquitos que nos ven ya ni se acuerdan, güey. ¿Qué tanto se recicla el público de Telehit? Yo creo que la primera vez que yo me hice una ñapu, estabas naciendo tú, que estás viendo en la televisión en estos momentos, cuando yo apenas descubría los grandes placeres de explorar mi cuerpo. No, yo creo que cuando ya llevabas unas dos mil estaban naciendo. Bueno, claro, es que yo desde niño era muy activo, sobre todo en la ñapu. Bueno, tenemos una llamada que es un poquito lo que solíamos hacer en este programa. Cuando no traíamos nada preparado. ¿Cómo el día de hoy? Que no tenemos absolutamente nada. Quisimos hacer un programa como los hacíamos antes, ¿no? Entonces este programa no tiene ni pies, ni cabeza, ni contenido. Bueno. ¿Bueno? Sí. Hola. Le puedes subir porque no hay igual a la niña. No hay igual a esta vieja. Ya, acércate más a la tele. ¿Qué onda, reina? Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Tú veías nuestro programa? Sí, claro. ¿Y te gustaba? Claro. ¿Tienes 14 años? Puede ser. O sea, tiene 12. Puede ser. ¿Le podrías colgar a la niña? En este instante, pero que sea... Toma tu paletota. Espero le hayamos dado entre las... Ahora solamente queremos mujeres mayores de edad. Exacto, porque si no nos pueden meter a la cárcel, somos viejos cochinos, yo tengo canas, tengo 34 años, ya no quiero problemas con la ley. ¡Bueno! ¿Bueno? Sí. Hola. ¿Qué pasó, carnal? Nada. ¡Nada! Este es el público inteligente que llama a Telecita. Por eso... Esta es la gente que está viendo este canal. Por eso me da gusto estar aquí, por güeyes como tú con los que puedo departir. Gente inteligente con algo que decir. Es que ya se les extrañaba un chingo. Gracias, carnal, ¿por qué eres tan grosero? Lo aprendí de ustedes. Trata, trata de no decir no querías. ¡Oye, espérate! ¡Ah! ¡Muere! Tenemos más llamadas. Nos ha extrañado mucho. Bueno. ¿Cómo? Bueno. Bueno. Bueno, soy yo. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, a mí nunca se me va a olvidar que una vez en Espacio, ahí cuando fue en Televisa Santa Fe, me pintaron cremas y durante casi una semana fui la burla de toda mi escuela. Pues mira, otra vez. Yo no le pinto cremas. Yo no le pinto cremas a una mujer. ¡Fuerte tú! ¡Adiós! Güey, eres un gatazo. Y a continuación, para todos ustedes que tanto lo han extrañado, el pájaro de José Ramón. ¡Hala! ¡Pregúntale al pájaro de José Ramón! Bueno, tenemos una llamada y por favor pregúntenle al pájaro, pero este pájaro se alborota con suma facilidad. ¿Qué quieren? Ni se le acerque, ni lo golpeen. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Es el pájaro de José Ramón! ¡Contéstale! Soy, soy. ¡Soy! ¡Perdón! Es que mira, traigo a alguien metido en el culo. Con razón, te sonrientote. ¡Mira! ¡Mira! ¿Por qué grito? Mi pajarraco. ¿Ok, ahora? Ahora, ¿tenemos llamado o no tenemos llamado? Matamos al pájaro de José Ramón. Bueno, en vista del éxito obtenido... ¡No, espérate a llamada, güey! Pero no, no pasa la llamada, por más que... ¡Sí! ¡Bueno! ¡Se nos va el rating por segundos! ¡No podemos esperar! ¡Pero últimamente ahora nos vale más de que se va el rating, güey! Porque es un programa y no volvemos nunca jamás. Por mí ni lo vean. ¡Exacto! ¡Bueno! ¡Sí, buenas tardes! ¿Quieres hablar con mi pájaro? ¡Sí! ¿Qué quieres? ¡Bueno! ¡Sí! Pregúntale al pájaro de José Ramón, güey. ¡¿Qué carajos quieres?! ¡Que se están haciendo unas lagunas horribles?! Pregúntale lo que quieras, él te lo contesta todo. ¡Sí, bueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, buenas tardes! ¡Diga usted! ¡Bueno! ¡Sí! ¡¿Qué quieres, güey?! ¡Hala, Willy de aquí! ¿Qué? ¡Hala, Willy de aquí! ¡Qué bueno! Bueno, ¿saben qué? Váyanse todos al... Allá. Es que ese es el problema. Vamos a ver un videoclip. Es lo que se realiza. Ya no encajas aquí, ya creciste. Es por eso que me fui a hacer otras cosas. Maduraste. Es por eso que ya no trabajo aquí, me fui a hacer otras ondas. Y feliz jugando con su pajarraco porque ya maduró. Exacto. Bueno, vámonos con un video, ¿no, mi querido Augusto? Oye, ya pueden voltear la imagen, ¿no? No estoy un poco molesto. ¿Sí eres tan amable? ¿Así de cabeza? Sí. A ver, por favor, ¿no? Eso, gracias. Entonces, si no, no sabe estar viendo a nadie. Tal vez es eso lo que molestaba, ¿no? A lo mejor ahora ya... Vamos a intentar... Ah, bueno, y tenemos aquí a personas del antiguo elenco que no las vamos a ver ahorita. Las vamos a chiquitear un poco. Vamos a un videoclip y regresamos con las bestias. Sí, las bestias del planeta de cabeza. La bestiesita y la bestiesota. Y la bestiesísima y sonríes. Vamos a video. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Que ya se agotó y les diría que lo compraran, pero ya no lo van a encontrar en ningún lado. Más bien, no se vendió ni uno y lo retiraron de las tiendas, pero bueno, se aprecia. De hecho, creo que la disquera ya quemó todos los que quedaban. Exacto, estaban tan enchilados por el asunto que bueno, ni modo. Prefieren quemar, prefieren quemarlo a regalarlo, eso fue lo que nos dijeron los ejecutivos de nuestra casa disquera. Más o menos como la marihuana. Tú cállate, lo quemaron por allá en unas salidas del metro y pues ya no se vendió más. ¡Bueno! Una vez insistes con el pueblo. Ya sabes cómo es la raza, estás en México. Sonaba el teléfono. Están viendo telehit y tú quieres hablar con ellos. ¡Bueno! ¿Qué onda? ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Tienes alguna pregunta para mi pájaro? Este, pues, no. ¿No? Entonces al nabo con el pájaro. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Cálmense, no, arriba es Cruz Azul. Mátalo. Bueno, esto no es un promo del teletón. No. Yo sé que se acerca el momento del teletón. Donen, por favor, para el teletón se necesita lo que sea que den es bueno, aunque sea un varo. O denme la lana a mí mejor. No, no, no. ¿Paco, ¿tú apoyas al teletón? Claro que sí. Entonces, por favor, cántanos. Eres Paquito Camino que salía antes con nosotros en este programa. Cántanos estilo Lucerito. No, no me la sé. ¿Por qué? Si te la sabes. Si te la sabes, yo te vi bailándola ayer. ¡Cántala! ¡Que la cambie de nueve! ¡Maldito sueno! Espérate, la voy a cantar, pero si no... Te puedo demandar, güey, porque me estás maltratando. No te estoy maltratando. ¡Me vas a hacer llorar! Simplemente con eso puedes entrar, güey, a la cárcel. Así que no quieres pasar el... ¡Canta! ¡Canta como nosotros! Una, dos, tres. ¿Por qué? Bueno, Paco siempre fue una parte muy aburrida del programa. Era más o menos tan tarugo como la gente que habla por teléfono. ¡Una, dos, tres! Los tres. Es el número de cuenta en el que tiene que depositar para el teletón. Ah, es el número 999. Es la cuenta que a ti te conmueve. O que a ti te mueve, algo así. ¡Nueve, nueve, nueve, nueve! ¡Es la cuenta que a ti te mueve! Paco no conmueve a la gente, no es un buen vehículo para el teletón. Sin embargo, él es un disque discapacitado muy profesional. Exacto. Y muy capaz. Y muy eficiente y muy productivo. Y nosotros queremos que los niños a los que ayuda el teletón se conviertan en gente como Paquito Camino. No, güey. No quieres hacer eso. Bueno, en el sentido de que a pesar de su discapacidad sean profesionistas exitosos. Fíjate, se está jeteando hasta la despiecita. Me importa un pepino, yo quería decir mi choro. Ok, bueno. ¡Sí! ¡Bueno! ¿Sí? Hola. Hola. ¿Qué podemos hacer por ti? Desde que estaban hace bueno, desde que empezaron, estaba la parateniente y también estaba Emanuela, que ya tuvo creo que un bebé. Y hasta actriz de novela se volvió gracias a ustedes. ¡Chiquito! ¿Me pueden subir tantito porque no oigo bien las llamadas? ¿Y se pueden callar? ¿A cámara, José Ramón? Sí, pero por favor súbele, güey. Bueno, ahora sí, tú nos viste entonces desde nuestros inicios. Sí. ¿Estás de acuerdo en que nuestras carreras valen un serio declive? No, para nada. Yo me acuerdo de ti desde que anunciabas el reto Coca-Cola y tenías la barba de candado y el cabello largo. Era el otro, Chesco. Era el otro, pero mira, aquí en Trenquil no se muestra. No, pero... Lo censuraron. Y del banco ni hablamos, ¿no? Ese come piñas. No, pero es que aquí es donde tienen que depositar en el 9999. Lo único que sí es que decayó cuando empezó a anunciar muebles. Y ahí sí ya bailó. Ah, aprovechen las ofertas de Navidad. Vayan, hermanos Vázquez. Ahorita es cuando. Oye, no, no, no. Eso es muy desleal. ¿No se puede hacer eso? Sí, sí, por favor. Espérate tantito. Es muy guapo, eres muy guapo. Muchas gracias. Te vas a un beso. Adiós. ¿Cómo me gusta atender mujeres con la pistola? Acompañaban. A ver, que la próxima persona que hable, bote. ¿A quién quieren que traigamos? ¿A la parateniente o a las bestias? Exacto. Bote usted. Cinco llamadas, por favor. Mami. ¿Cuál es el teléfono de aquí de Telequil? Ya ni me acuerdo. Ahí está. Ahí está en estos momentos. Perfecto. En su pantalelo, aquí. Mac. No tienes que expulsar a nadie. No tienes que entrarle. No te voy a regalar un coche. Estate tranquilo. No te voy a pedir dinero para nada. Simplemente llama. Oye, ¿conoces a alguien que se haya llevado un coche? Sí, bueno, cada semana hablamos con algún ganador. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Definitivamente. ¿Seguro? El pueblo gana. Ok. Pero en este momento no tienen que arriesgar nada. No tienen que dejar dinero. Nada más colaborar un poco con nosotros. Bueno. ¿Qué quieres, bestias o a la parateniente? Parateniente. Parateniente. Uy, parateniente uno, bestias cero. Adiós. Sí, marcador humano, por favor. Marcador humano. Para lo poco que sirve, Paquito. Sirvo para mucho. Exacto. Ok. No te oyes, Camino. O sea que ni te gastes. Bueno. Sí. Parateniente o bestias. ¿Eh? Parateniente. ¡No, cero! Parateniente. Ya está preparado. Ya tiene el frasquito, los pínex. Está así, güey. Ay, bien la parateniente. Ya todo así lleno de plástico, de ese, de cocina. Bueno, lleno de plástico está también la señorita en cuestión. Pues sí, bueno, eso es lo que podemos decir. No, no es cierto, eran totalmente naturales. Una llamada más. Newton era un imbécil. Bueno. Y dice así, bueno. Bueno. Parateniente o bestias. Parateniente. Parateniente. Muy bien. Ajá, ahí está el efecto del pájaro. ¿Cuántos vamos? Lo encontraron. Ah, ¿dónde está el pájaro? ¿Dónde está el pájaro? Ahí está el pájaro. En la esquina. Una vez más. Ahí está, el pájaro de José Ramón. Estupidecito. Bueno, sigamos con el conteo. Con razón nos quitaron el programa, güey, ve. No, güey. Renunciamos, que es lo peor del caso. Sí, el planeta de cabeza, te atiende. Bueno. Sí. Este, parateniente. Parateniente. En unos momentos más. Y finalmente, la llamada que será definitiva. Vamos en un avasallador 4-0 a favor de las chichis contra los negros. Y dice. ¿Las qué? Bueno. Pues eran morenonas también, ¿no? Pero eran dos. Ahorita veremos. Bueno. Igual que las bestias. Sí. ¿Las dos bestias o la parateniente? Parateniente. Las dos bestiales protuberancias. Ahí está. Cinco. Y como el público lo pidió, y aquí al público le damos lo que quiere, con ustedes en el planeta de cabeza. ¡Las bestias! Hasta adelante, por favor, bestias. Si son tan mal. ¡Las bestias! Vengan para acá. Aquí está. ¿Cómo estás? La bestiesita. Y la bestiesota. Es cumpleaños de la bestiesita el día de hoy. Bestiesita, ¿cómo ha cambiado tu vida desde tu incursión en la televisión hace algunos ayeres? Ah, qué interesante. ¿Y la tuya, mi querido bestiesota? Estoy haciendo una salida. Gracias, excelente. Nos parece muy bien recibir a nuestros amigos en el programa. Estamos sumamente contentos de que... Háganse todos para atrás porque... A ver, todos para allá. Está bien que estén negros, pero no necesitamos tanta luz. Bueno, las bestias nos van a decir ahora qué han estado haciendo en todo este tiempo que no han estado trabajando en el planeta. Acabas primero la bestiesota. Que ya de la bestiesota no queda nada porque era un marrano, era un cerdo y ahora ya... A ver, quítate la camisa para que la gente te identifique. Para que te reconozca la gente. Es que además perdió la máscara que usaba el güey, entonces no podemos tener un uniforme completo. Sigue teniendo un cuerpo asqueroso, pero ya no está tan cerdo. Además pica la uva. Puro gym de Piedrucho. Va, Puro gym. Así que te has dedicado al físico-constructivismo. La novela con las chupitos y las chimotrofias, güey. No es cierto. Sí, estoy en Miami. ¿De verdad? De veras. ¿Con las chupitos? Sí, con las chupitos y con las chimotrofias, güey. Déjate de rascar así porque excitas al público. ¿Quiere alguien hablar con la bestia, pueblo? Yo no entiendo, no entiendo. Pueblo, por favor, sí. Vamos a que el pueblo hable con ti. Bueno. Sí, bestia, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Quién habla? Sí, habla Iván. ¿De dónde eres, mi chupirarrateris, ñeris? No, de aquí, del Instituto Federal, cabrón. Órale. ¿Qué querías saber, brother? Órale, brother. Me gusta que estén otra vez de nuevo en el programa, aunque estén un solo día. Cámara chido, te lo agradecemos. Bueno, gracias, bestia. Creo que con eso fue suficiente. Ahora traigan a la bestiazita. Hola, bestiazita, que sí, efectivamente, es su cumpleaños. Alguien, por favor, felicítenlo en este momento. Marquen al teléfono que... Al 0190849-1122. ¿Qué se siente que te entrevisten con una gran celebridad? Como que lo que hiciste fue una payasada inaceptable. Sí, terrible. ¿Afectó tu vida de alguna manera al aparecer en el planeta de cabeza? Sí, ¿cómo no? Ahora nadie me cree que soy chef. Ah, chef, ¿cómo tú dejarías que alguien vestido así te... Oye, le metía la mano a tu comida, a lo que te vas a llevar a la boca. ¿Qué comí? Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Habla Franklin de Hidalgo. ¿Cómo estás? Saludos, Hidalgo. Pues, mucho gusto. Quisiera felicitarlos por su programa en el canal 4 del Planeta 3. El Planeta 3, gracias. Eso ya es televisión de adeveras. Claro que sí. Quisiera felicitarlos con el fin de que tienen, pues, ahora sí, los huevos, ¿verdad? Para poder tener la, pues, delicadeza de poder tratar a, pues, a la gente de la política. Oye, la sacaste de abajo de la ropa. Gracias, gracias. Arteramente, como hacen los árabes. Eso se llama pura de árabe, fíjense, es la pistola árabe. Y en realidad, nadie, nadie quiere felicitar a la bestiecita hoy que cumple 34 años. La verdad es que te agradecemos, carnal. ¿De dónde hablaba? ¿De Pachuca o de Puebla? ¿De dónde? Ah, de Hidalgo, de Hidalgo. De Hidalgo, sí. Bueno. Ingeniero. Sí, bueno. ¡Revivió! Bueno, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Continúa. Bueno, este, bueno, felicitarlos. ¿Y cuánto tiempo van a estar aquí ahorita en este programa? ¿O los días? No, nada más vamos a estar hoy. De aquí a las 7 de la noche y a la Gaber. Se acabó. Pero la próxima mañana o las otras semanas tampoco. No, pero no se pierda en el regreso del calabozo. Ese sí va a estar divertido, ¿no? Sí, el calabozo va a estar una semana aquí en Telejipa. Que no se lo pierdan. Esteban Arce y el Burro Van Ranking junto con todos sus compinches compañeros. Eso sí es televisión de calidad. Vamos a ver de qué tamaño está Lencho para estas alturas. Exacto. Qué tan joto se ha vuelto a la pared. Cómo ha enflacado, Quique. Siempre pintaba como para allá. Porque nuestra bestia bajó de peso. Órale. Fueron unos animales. ¿Por qué no lo hacemos como en los programas de antaño y se echan unas luchitas? Va. Sí, vamos a hacer una lucha rápida aquí. Por favor. Bueno. Este programa no tenía ningún contenido. Una, dos. El que le haga más pipos al otro gana. Sí, 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 sí. El que le haga más pipos gana. Venga, bestia. Bájalo, bájalo, bestia. Pipos. ¿Cómo que qué? Pipos. Ahí está. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, nos queda tan solo un minuto. Nos queda tan solo un minuto, tiempo suficiente para que acabe yo de rascarme aquí abajo. Y para que tomemos la última llamada. Ahí está sonando el teléfono en estos momentos. Sí. ¿Puedes decir algo bonito a la bestia en su cumpleaños? A ver. Déjame, déjame, déjame. ¿Cómo que nada? Que te apures. Bueno. Ok, ¿sabes qué? Vamos a ponerles la pieza de champutín porque estos están... No, no, no. Ya no da tiempo. ¿Qué? Tenemos que ir a un corte comercial, un breve corte comercial. Ah, por cierto. Esto todavía no se acaba. Cállate. Acá está Augusto, véanlo. Augusto le vale madre a todo el pueblo. Es que me importa un pepino a mí, imagínate. Ahí está. No se vayan porque en unos momentos de verdad vamos a tener lo mejor del planeta de cabeza de algunas ayeres. Él es Augusto. Y en este momento no está nada, Augusto. Ok. Y en 12 segundos tenemos que ir a un corte comercial, pero regresamos con lo mejor de esta mierda televisiva de antaño. Cuatro, tres, dos, uno. La naturaleza es sabia. Tú también puedes. ¿Algo cambió al pasar de siglo? ¿Y si pusiéramos 10 años en 10 días? ¿Te aventarías el viaje? Esto no es solo un promo. Está a punto de pasar. 10 días, 10 años en Telehit. 10 días con los más famosos ex conductores de Telehit. En vivo. Con teléfono abierto. Platica con ellos. A partir del lunes 24 de noviembre a las 6 de la tarde. Toda una serie de personajes Telehit sumándose a la celebración de nuestro décimo aniversario. Telehit. Telehit. 10 años. El décimo aniversario de Telehit quedará registrado en el tiempo. Mientras más veo esa entrada, más me deprimo de la cochinada que les dejamos ir durante tantos años al aire. Qué malo era este programa. Hoy hemos comprobado que sigue siendo. Igual de malo que de cómo fue durante el año y medio que estuvo al aire. Gracias, señores de audio. Pero por lo menos se trataban de hacer experimentos. Se trataba de buscarle algo más a la labor televisiva. Ahora, es un hecho que de este programa lo mejor que salió fue la carrera artística de una ex colaboradora nuestra. Exactamente. Su colaboración fue... Fue efímera. Fue efímera, sí. Fue corta, pero ponedora, eso sí. Exacto. Sí, dejó una huella indeleble en el planeta de cabeza. Ahora ya es mamá. Ya es mamá. Hablamos de Manuela Imás, que estuvo con nosotros aquí un tiempo. Y se la tenemos en frizz. Vean. ¿Pueden poner el destino? ¿La pueden ver a Manuela tantito? Ahí está, es Manuela Imás. Es ella. Qué bonita, ¿verdad? Porque ahorita, bueno, es mamá. No sabemos si nos está viendo, pero si nos está viendo le mandamos una gran felicitación. Acaba de tener a su hija, ¿no? Sí, a su hija, ¿cómo se llama? Laila o Leila o... No me acuerdo. Pastoria. Por ahí lo leí y ya ve que... Tiene un nombre extraño. Que se convirtió en estrella de las novelas, entonces ya no sabemos de ella nunca. Nunca. Pero le mandamos una cordial felicitación. ¿Cómo se llama su hija? Lo que sí tenemos... No me acuerdo. Acuérdate. Lo que sí tenemos es uno de los primeros pasos que dio esta mujercita en la actuación. Ah, esta mujercita. Esta jovencita. Esta damita. Esta chica. Bueno, es uno de los experimentos que hicimos hace mucho tiempo aquí en el planeta de cabeza y que les vamos a dejar ir para llenar tiempo. Esto se llama La Peliculera del Planeta de Cabeza. ¡Córranla, por favor! ¡Córranla! ¿Qué haces? Estás bajando, Ricardo. No, ya deja la computadora. Ricardo, estoy ocupada. Ándale, por favor. Te vas a divertir. No, Ricardo, ya no, ya no, ya no. Por favor, no, no, no. Ricardo, no hagas eso, estoy muy ocupado. Un ratito. ¿Cuánto ha pasado? ¿Media hora? Ay, qué tiene. Ya estás enferma, tú. Ya es demasiado. No, ya. Además, me va a pasar algo, te juro, me va a dar algo. Ya siento que me falta... Ah, bueno, entonces no va a ser mi culpa si me busco otro, ¿eh? ¡Sapo! ¡Sapo! Chincha. Otro. Chincha. ¡Au! ¡Basta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! ¡Au! ¿Sí? ¡Oigan! Tengo que ofrecerle estos bonitos libros. El libro más famoso de todos los tiempos, de toda la historia, agrada a Biblia. No me digas, yo soy tú. No quiero Biblia. Los tenemos a muy buen precio, los tenemos también a seis meses sin interés. Me importa. Pagando con su tarjeta de crédito. ¡No quiero nada! Este bonito piano terminado en madera del... ¿Tiene una visto una, ok? ¡Dando ojo! ¿Qué le pasa? ¡Ey! ¡Oiga! ¿Qué le pasa? ¡Váyanse! ¡Fuera de mi casa! ¡Ven una buena vez! ¡Aaah! Oye, si funciona esta onda. ¡Aaah! 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 ¡Ricarda! ¡Ah, hola! ¡Ay, querida! ¿Ahora cómo estás? Sabes que tengo cinco minutos para revisar el departamento. No, 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 ahorita sí Mejor regreso mañana ¿Sabes qué? Llevo 15 días con esto Ay, qué bueno, ¿eh? Ay, qué bueno, ¿qué pasa? Oye, ¿por qué no lo empacado? Hace 15 días, Ricardo ¿Qué porquería? ¿Qué pasó con la duela? ¿Duela? ¿La duela? ¿Esta? 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 ¿Esta me vas a dejar? ¿Verdad? Ay, es una moneda, ¿está, abuelo? Esta déjamela, déjamela ¿Qué pasó con las presianas? Ya está listo Viga, quiero viga Viga, viga color madera Baño, espero que me hayas arreglado Baño, tapa azul, me molesta Azul, tu forma, chupa Mira, cajas Tres, pacán, chupa, regla Ay, déjamelo Ay, ¿y este hoyo? ¿El hoyo? ¿Este hoyo qué? ¿Este hoyo qué, mamita? No te preocupes No, mamacita, te voy, te voy a hablar A mí, te arreglas Quiero que la casa... Va a quedar todo Antes de ver la cocina, quiero ver Ahorita, no, no, no Fíjase que ahorita no podemos Ahorita sí Ahorita sí No, 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 no No, 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 no No, no, no Sí Sí Oye, no Ey Ay, perdón Uy, está lopo, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué quedamos? 15 días más Lo que tú quieras 5 días más Lo que tú quieras Ay, de qué por qué No, la quise que la vemos después Ándale, Cholita Está lopando, ¿eh? Ay 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 Cállate Los muertos se entierran Se creman, se entierran Se entierran Se entierran en el jardín Se entierran en el jardín Idiota, te dije que en el jardín no iba a caber Que no ves que hay luz abajo y ya no lo puedo encerrar más Métete, 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 métete Métete, métete, métete Nunca te ha funcionado eso para nada Ni en otro Si no te callas te voy a meter a ti también, ¿ya? Ya lo podemos enterrar en un agujero en una maldita carretera La de Acapulto, yo te sé Hacemos un agujero en la carretera Muy interesante tu idea Lo único que hay que hacer es guardarlo Vamos a meterme en bolsas y lo guardamos en el gareche Y luego decidimos qué hacer con él Sí ¿Vamos a hacerlo? Pero ándale ya Esas piernitas que sirvan ¿Dónde está? Pues yo lo dejé ahí y estaba muerto Ay, ni me hubo que se haya salido por la ventana muerto, ¿sí? Pues es un tercer piso, seguro se mató del golpe Y si no se remató, pero a ver, checa si está No, no está aquí Cierra todo, cierra toda la casa Ventanas, puertas, todo, pero ya Sácate la pistola Ya estás mal tú, ¿verdad? ¿Ahorita? ¿Qué te pasa? La pistola de bablas Ay, perdón Ay, perdón Es el imbécil de tu hermano Ábrele, ábrele Ábrele, ábrele Mi más amor, querido Nunca te amo Saludos, esperito Esperito, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás, cuñado? No es el momento, me cae Ya veo ¿Cómo vienes, hijo? ¿Cómo vienes a la esterilidad? A ver si me vienes a la ciudad No, 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 no Eso está bueno, ¿eh? ¿Qué, qué, 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 otra vez? ¡Una niña! Démelo Oye, esperito, hueles horrible, hijo No puede ser Oye, levántate de ahí, hombre Deja el maldito Deja el maldito Deja el maldito Deja el maldito ¡No! Oye, Ricardo ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué le hago yo a tu hermano? Ven nomás Me guacareó todo ¿Qué tiene la experiencia? Me llevo el demonio Ahora, dos muertos Le jalas del imbécil de tu hermano A algún lado ¿Y dónde vas a meter al muerto? Sí, en el baño Oye, pesa Oye, este también pesa mucho Oye, este también pesa mucho, ayúdame Oye, te ayudo Espérame un poquito Más, este Ya le estamos dolendo golpes ¿No? De un hermano ¿Dónde les hago de él? Ah, borracho Estás solas Y no con las broncas Que tenemos ¡Ey, ey, ey, ey! No es posible que este triste zombi Ya no pueda caminar y revivir No aguanto ni los diez plomazos Que le dieron Parece de plástico ¡El idiota! No te preocupes Dios sabrosa Todo lo puede Concéntrate en mis poderes ¿Será posible que con eso Lo vas a parar? Antes Una danza especial para ti A ver, quiero verla Quiero que me prendas Si no lo logras Contigo me voy a desquitar todas ¿Eh? Sin duda lo vas a parar así Solo mírame Todo lo puedo Todo Eso espero Porque si no Contigo me voy a desquitar ¿Eh? Infame Seguro que ya está bien muerto ¿Eh? Ayúdame en paquetario, ¿no? No, ayúdame, no Te dejo unas bolsitas Y voy por unas peliculas Seguro es un porno ¿Qué? ¡Corre! Ayúdame en paquetario, ¿no? ¡Corre! 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 Pero no es posible, este zombie no me hace caso Lo muevo adelante y se me viene para atrás Maboso ¿Qué pasa? No entiendo Pues muévete más rápido, muévete como anoche Hasta sudar, acuérdate Anoche parecías licuadora, como estaba esa noche Como lo haces diario Tú, muévete más rápido, necesito que mi zombie tenga muchas fuerzas Para traerlo de este tipo El hermano de Titino Estoy haciendo lo que puedo, no me presiones Ahora sí, ya se me acabó mi zombie ¿Qué vamos a hacer? Nunca me ha pasado esto No pudiste con él, no lo pudiste parar Yo no puedo, mis energías no dan para más Pues ahora sabes qué vamos a hacer Tú y yo personalmente, por ese anillo ¿Te parece? Vamos Ya está buenísimo, ¿dónde está, Ricardo? ¿Se te ocurre salir ahorita por las películas? Está loca esa vieja, está loca Un maldito muerto, yo no sé qué le pasa ¿Ricarda? ¡Ricarda, no toques, ya entra! ¿Ya viste la hora que es? ¿Estás loca o qué demonios? Eso, eso ¿Y esta gente quién es, Ricardo? Estás enferma El gordo este donde lo sacaste de un club de sadomasoquismo, ¿o qué? Y la vieja esta, que es para mí o es para ti ¡Cállate! ¡Ya estás loca! ¡No, no! ¡Mierda! No hagas nada, por favor Me pasará lo mismo que hay Y ahora, entrégame ese anillo, por favor ¿Pero qué anillo? El que le compraste a la gitana ¡No te hagas! La abuela dice que tu marido No es muy feliz contigo No, pero las cartas, las cartas, ¿qué dicen? Las cartas dicen... Nadie en China Pues lo dicen Joto 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 de diamantes ¿Y eso qué? Pues que seguro está recibiendo Que tiene dinero Está ganando dinero por Joto ¿Y eso qué más? El Joto de pitos El Joto de pitos Pitos ¿Y eso qué? Tú, tú es pajarrocho Hay de tacos, de albarón por ahí No Pared ¿Y el Joto de corazón? Yo espero que les haya gustado mucho la película No, no, no Soy la paratiente ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui Ahora sí, pueblo Puede usted llamar en este momento Ya no les vamos a pasar más cachos De esa super mugre que hicimos antaño Porque ya nos da mucha hueva seguirla viendo Pero puede usted entrevistar a la paratiente En estos momentos la tenemos en vivo Como pueden ustedes ver En sus pantallas Así que si tenemos llamada, por favor Vamos a proceder a la entrevista Con la paratiente Bueno 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 Ay Tengo tanto calor Dime algo, por favor Ay, lo tienes hasta dentro de ti Sí Pero, ah, grita Con que me excita Grita, grita María, sácate al carajo Órale Qué feo Ay, perdón Perdón, perdón ¿Qué sucedió ahí? Perdón, es que yo quería que me hicieran preguntas sobre mi carrera actoral Y Para teniente, yo te quisiera hacer algunas preguntas Dime ¿No tienes problemas de espalda? No, porque siempre estoy acostada Durante mucho tiempo Para que no me duela ¿Qué otra cosa quieres saber, imbécil? Estoy esperando Tenemos llamada del pueblo Bueno ¿Sí? ¿Quién habla? Bueno No te hagas, guapo Sé que estás ahí ¿Cómo estás? Te puedo ir respirando ¿Qué tochac? ¿Qué pasó, mujer? ¿Ya estás separada? ¿Cómo estás? Estaba aquí esperándote en mi bikini ¿Pueden hacerle un close a mis volupinosos senos? No, no Porque sale la boca, güey ¿Estás loco? Nada más tantito Pónganlos más cerca No, te dije que se iba a salir la boca, güey Bueno, entonces no Y ya Regresa como está Regresa como está Adiós Ya me regresó la boca a su lugar Es que casi siempre se me va A ver si me ve que se venga para acá Ahora sí Tenemos una llamada nuevamente para teniente Y dice así, bueno Ahí están Ven, nada más Bueno, ya Ya quita eso a gusto, por favor, ya ¿Y está la parateniente? ¡Qué bruto! No, güey, no hagas eso Se reveló el truco No tienes ya que ver este monitor Ya no hay chotas en la tele Le mandamos un saludo cordial a la parateniente Que no va a poder estar con nosotros Porque se casó y ya no vive en México Dudamos mucho que esté viendo el programa Pero de cualquier manera le mandamos un abrazo Y una felicitación a ella Y a su esposo Lucio Lucio Sí, un saludo Un abrazo cariñoso Los extrañamos Pero bueno, no todo es refrito ¿Quién habla? Así, tenemos cosas nuevas también ¿Quién? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Hola, estoy hablando desde Chicago Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bienvenido desde Chicago Este, ¿te gusta? No, acá Oigan ya los mierdas del programa Oye, nos están asustando a todos Es que es una mugre Siempre fue una mugre Y nomás va a ser hoy Y ya Yo no entiendo por qué lo ves, güey Yo que tú en este momento le cambiaba Adiós Vamos, güey, no A ver, que revívelo, que revívelo Revívelo, que revívelo ¿Sigues ahí? Sí, aquí estoy Ah, qué bueno Decías ¿Sí? ¿Sí? ¡Puta, güey! ¿Eh? Ay, sí, aquí estoy Desde Chicago ¿Y qué quieres, Chicago? Nada Pues mandarnos un saludo Los vemos cada sábado Los veo repetidos Es que son las repeticiones Y que no sabemos por qué lo repiten Aquí nos da mucha vergüenza Pero bueno No, no es bronca Porque extrañas todo Y ustedes nos hacen recordar todo Qué bueno Muchas gracias, hermano ¿Te acuerdas de esto? Por cierto, estamos aquí Nada más por el décimo aniversario De Telehip Única y exclusivamente El día de hoy Nunca más habrá Planeta de Cabeza No Esta es la última emisión Eso dijimos la última Jamás volverá a suceder En ese partido Ni nos hablábamos Bueno Bueno Saludos Hasta aquí sigo yo, güey Ok, vamos a poner entonces Una de las nuevas piezas Que hicimos Este, ya hace algunos años Pero Es una producción especial Que les trajimos el día de hoy Nunca se ha transmitido Ni en mala Ni en este canal No, porque no lo habíamos terminado En ningún canal Ni siquiera en esta basura Que se llama El Planeta de Cabeza Vamos a estrenar Para todos ustedes Nuestra nueva superproducción Pero antes Otro close de la parateniente Rápido Otro close por favor Nada más para que No se distraigan Ahí está Ahí lo tienen Y ahora sí Vámonos Con nuestro comercial Por favor, mi querido Augusto Si eres tan amable Córrelo Tengo que aceptarlo A mí Me fascina la pistola Pero el ensanchamiento De folículo Me resecaba el cuero Batallaba y batallaba Hasta que encontré La solución Shampoo Tín Para ti Que consientes la cabeza Quítenlo Quítenlo Córtenlo Qué barbaridad Bueno por lo menos Nada sale bien Este canal Todo es para los demás programas Como siempre Aquí se nos boicotea A ver por favor Enséñame Augusto Por favor A ver Augusto ¿Dónde está la música De esa Que ayer toda la tarde Nos pasamos poniéndole música A nuestro comercialito Para poderlo compartir Con todos ustedes Me parece una grosería Indigna Que se respete Tampoco nuestro trabajo Por favor Augusto Arregla eso rápido Rápido Inmediatamente Se nos acaba nuestra única oportunidad De poner esto al aire ¿Listo? Aguanta que ve Ve mira Ahí pueden ustedes Ah Pero es que La habilidad La habilidad No Eso no puede salir al aire Si no te cabe No repartas Augusto En este momento Esa es la habilidad de videotape La está acomodando La máquina 4 de videotape ¿Qué te parece? El programa sigue siendo en la mugre Como siempre Pero no lo reveles Espérate Aguanta tantito Mi querido Chema A ver Era así de malo Siempre Sí siempre fue muy feo Siempre tuvimos a los mismos animales ¿Ve? Ya lo tenemos listo Ahora sí por favor En este momento Que suene Que corra Tengo que aceptarlo A mí Me fascina la pistola Pero el ensanchamiento de folículo Me resecaba el cuero Batallaba y batallaba Hasta que encontré la solución Shampoo Team Para ti que consientes la cabeza Más que todo Shampoo Team Su extracto de placentadota al greñero De grosor y firmeza ¿Y el líquido que es secreto? ¿Qué? Ah, contiene boca sana mamilaria Que da brillo y cebosidad ¿Qué tapadera tan cómoda? Sube ergonómicamente y te despacha un chorro de Shampoo Team Aplácalo generosamente Incluso en tu cutis Hace maravillas por mi cola Shampoo Team Shampoo Team No con los tiempos Parece ser que está de moda ser puñalón ¿No? Mira que bonito Eso es lo que tenemos en pantalla en estos momentos O nomás lo tienes aquí tú como diversión Ah, pues pasémoslo a la pantalla Compartámoslo con el pueblo Compartámoslo con el pueblo Y vamos a recibir algunas llamadas más Está acabando el tiempo Quedan ya nada más escasos minutos de Planeta de Cabeza Entonces si usted tiene algo que decir Algo que compartir con nosotros Público planetero Por favor hágalo ahora Y por favor mandemos las imágenes de la parateniente Que es lo que realmente quiere ver todo el pueblo Podrías hacer un baile exótico allá atrás Mientras Sí, algo así entretenido Súbete aquí ya es un baile entretenido Que por lo menos no me esté distrayendo y quitando el tiempo Exacto Ahí la tienen en todo su esplendor La mujer más sensual de México en alguna época Esa sonrisa la verdad es que sí es de notarse Yo todavía en la calle hay quien me dice ¿Dónde dejaste a la parateniente? Es que siguen pasando las repeticiones Espérate, espérate, camino Siguen pasando las repeticiones Y finalmente después de media hora tenemos una llamada Y ya se ve que nadie nos está viendo Bueno El planeta de cabeza ¿Qué podemos hacer por ti, carnal? Qué bonitos guantes No, pues la neta Son de esas cosas malas Que se vuelven una adicción, la verdad Pues ya suelta el papel Tíralo al escutado Y vete de ahí Diles que no Son como el cigarro No, no, no La cocaína no es como el cigarro La cocaína hace mucho daño Déjala Te creo si es como el puro ¿Tú sabes cuál es el puro de Campeche? Sí, todos sabemos No, ese no ¿No sabes? No echa humo, pero echa chispas Bueno, gracias, eh Dale ¿Tenemos más llamadas, Augusto, o nadie habla? ¿Ya te sientes mejor después de cómo fuiste humillado públicamente por regarla? Bien, bueno Tenemos la última de las llamadas Por piedad ya que se acabe esto Bueno Sí, este es el planeta de cabeza y te saludamos Bueno Vamos a un video y regresamos Vamos Ah, claro Tenemos otra superproducción que les preparamos Pero esta Esta Ya la estrenamos por ahí en otro lado Pero la queremos Y sale Paloma Márquez Ah, sí Un gran clásico Paloma Márquez Sí, era Márquez, ¿no? Venga de ahí Manuelito, por favor, Manuelito Ahí les va No te aguantes las ganas Date gusto en donde sea y cuando sea ¡Ya te caché! ¡Qué rico! ¡Dame! ¡Manuelito! ¡La golosina que te enchila delicioso! Manuelito de agua Y Manuelito de polvo Puñetazos de sabor En cada bolsita Son volturas de pelo Rasuras de las manos después de ir al baño Hijo de... Otra, otra horror Está bien, está bien No está nada mal Ese sí te gusta Che, ese sí me gusta, la verdad ¿No te gusta salir de Joto en la regadera conmigo? Pues mira, lo que pasa es que en un canal... Con peluca y barba En un canal como Telejita Ya salir de Joto es muy comprometedor Muy comprometedor ¿Estás de acuerdo? Si te tienes marcado por el dedo de la sociedad ¿Qué pasa tú en Telejita? Acá nos llenamos de puñales ¡La paratiliente! ¡La paratiliente en la línea! Ahí está, ponga por favor la foto La foto de la paratiliente, por favor Aquí a la gente Y tenemos en la línea a Carla ¿Cómo estás, Carlita? Hola, chiquitita ¿Cómo estás, mamacita? ¿Qué pasó? Oye, ¿dónde estás? Ahora, acláranos por favor ¿En dónde vives? Estoy en Tampico Me casé Pero no impide que no vaya para allá con ustedes ¿Con Lucio? Sí, con Lucio, claro Te está viendo, güey Ya sabe quién es Ulises Es chiquita ¡Chiquita, chiquita, chiquita! Te mando un besito, chiquita Yo te mando más, chiquita A mí cuando te mandas, chiquita Ve el par de gatos de lonchería A mí con tus bemos, chiquita No, 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 dime Ya, 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 ya Es una mujer casada Es una señora respetable y decente Dinos, Carla ¿Ya tuviste hijos? No, todavía no ¿Todavía no has tenido hijos? No, 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 no Todavía no hay forma todavía Porque se ve que hay abundancia ahí Deberías de tener hijos ¿Qué es lo que más extrañas De haber participado en el planeta de cabeza Con nosotros, Carla? La bestia Eh, ¿qué más extraño? Pues todas sus locuras ¡Chiquita! Todas sus bromas Las pedotas que nos poníamos Sí, sí, las pedotas que ¿Qué tal nos empegábamos nosotros? Tú porque no tomas ¿Pero qué tal nos poníamos, Carlita? No, no, no La verdad no quiero ni acordarme Eh, no quiero ni acordarme Eso afecta mi salud Qué feo Oye, Carla Algo que quieras decirle al público cornetero Porque siguen viendo las repeticiones Digo, cornetero, este, del planeta Pero Sí, mira Muchísimas gracias Nunca regresaron al aire esta mugre No, muchísimas gracias Porque a la fecha Todo el mundo me sigue preguntando Que cuándo vuelve a pasar Que cuándo es en vivo Nunca Gracias, un beso a todos los fans Pues Gracias por seguir acordándose de uno Gracias, mi querida Carla Un beso gigante Qué bueno que te lograste comunicar Pues sí Igual un beso para ustedes Te queremos, vieja Igual Este gato Te amamos Salúdanos a Lucio Órale pues Cuídense Adiós Adiós Qué bonito Qué bonito Eso sí que fue Recuerden a la preteniente Con cariño Por favor Toda una dama La queremos de verdad Bien Son gatos, güey Bueno, pues eso era lo que hacía en el programa Oye, ¿puedes hacer otro wiper ahí redondito Para hacer la carita? A ver, por favor Haz un wiper redondo Vuelve a poner el free Si eres tan amable Ok, vamos a tomar una llamada en este momento Y dice así Bueno Ahora sí, como repican los teléfonos Estamos en vivo en cuarenta y tantos países O sesenta, no sé cuántos En huevoscientos ¿Qué quieres? Hola, Cana ¿Qué pasó? Este, no, pues estaba para saludarlos Para decirles que es buena basura Como tú lo dices Buena basura Y a ver si pasa un buen de la Para la preteniente, ¿no? Que está bien sabrosa Está bien sabrosa, sí, pues sí Pero ya está casada No acabamos de decir que es una mujer casada Eso sí No le quita lo sabroso No importa que se casen Tú te casaste A ti también Bueno, adiós, güey Bye Bye Oye, hay que ir como antaño Acabando a la cantina de Guía a la Vuelta ¿Por qué no? Y de ahí al aeropuerto Bueno Vamos a festejar Bueno Ahí está, ahora bájalo más Ya está el aire eso Ok, ahora bájanos, por favor Colócanos en el seno de izquierdo Sí, por favor, ponos en posición Que está a la derecha de la pantalla Más abajo Cierra el wiper Acércate a nosotros, Chema, tantito A ver, ¿tú quieres ser una o yo? No, usted tú solo Ok, a ver, ciérrate en mi cara Baja más, baja más Siempre quiso hacer una tecla Está bien Ok, ábrelo un poquito más El tetazo de la estaca Mándale un poco más hacia el centro, por favor Ahí es Pero más voy a cruzar la otra A ver, el del wiper, coño Ciérrate más El del wiper, no digas coño No se puede decir coño en la tele Coño, güey, es la chichi del lado derecho La grandota Más Yo me muevo, yo me muevo Eso, que se acomode Ahí Ahí Es más, voy a hacer un pezón Súbeme, súbeme Es el pezón, San Cristóbal Ciérralo, 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 ciérralo Ciérralo más Ciérralo más Ahí está Más, más, más Más, más Que no se vea más que la jeta del steak Eso Ah, sí Imagínate que alguien Le quitas el brasil y te hacen Hola Soy el pezón Ahí está Bueno, pues Ya casi nos vamos, ¿verdad? Se acabó el planeta de cabeza Ahora sí se acabó para siempre Gracias bestias, por favor Nunca más Gracias Telehit Feliz 10 aniversario Nos sentimos muy contentos de estar aquí Gracias Esto no se volverá a repetir jamás Nunca jamás volvamos a hacer esta porquería Sé que no existes, pero Sentir el paso de ma Arregla